Esto va a ser un completo desastre. Hola, ¿qué tal? Soy Karka. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo el Ruleta Challenge. Básicamente consiste en hacer un dibujo, pero bueno, yo en este caso voy a hacer un graffiti, el cual voy a tener que colorear con colores totalmente aleatorios. Que para elegir los colores, pues voy a entrar en Google, voy a buscar un generador de colores aleatorios y a ver qué sale. Con esos colores voy a coger, creo que son cinco colores. Yo creo que no tengo nada más que explicar, es muy sencillo. Vamos al ordenador y a ver qué colores salen. Bueno, pues acabáis de ver ahora mismo los colores tan feos que me han salido. La verdad es que no me gustan mucho los colores, no creo que combinen bien. Intentaré hacer lo mejor que pueda este graffiti. Traslado esos colores a la gama de Touch 5, que ya sabéis que yo siempre pinto en un Touch. Así que bueno, el primer color que me ha salido es el negro, entonces pues no tiene más química. Si puedo utilizar el 120 de Touch 5, no sé si lo podéis ver bien ahí. Negro, completamente negro. También me ha salido un rojo, es un rojo así tirando un poquito hacia vino, pero como no tenía exactamente ese color, pues he cogido directamente el número 11 de Touch 5, que se llama Carmín. Entonces pues voy a utilizar este. También me ha salido un azul oscuro, que voy a utilizar el número 71, que se llama azul cobalto. Me ha salido también un verde, que voy a utilizar el verde menta, número 56, no sé si lo veis ahí bien, 56. Y por último un azul más clarito, no llega a ser celeste, pero es un azul más clarito. Que en este caso es azul pastel y es el 67. Realmente no pinta pastel este, pero bueno, es como un azul clarito. Bueno, lo dicho, menos mal que me ha salido el negro, entonces voy a hacer el delineado en negro. Yo creo que más o menos va a quedar así como un graffiti medio normal. Si me hubiera salido un amarillo, pues entonces a lo mejor ya hubiera sido un poquito más desastre. Pero bueno, vamos con estos cinco colores y a ver qué sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya he terminado de pintar el graffiti. La verdad es que me ha quedado mejor de lo que pensaba, no sabía si estos colores realmente iban a quedar muy bien en conjunto. Pero, oye, no sé, me gusta el resultado. Quizá hay partes que lo hubiera coloreado de otra manera. El 3D creo que no me ha quedado muy bien, es la primera vez que utilizaba este tipo de técnicas. Esa especie de brillito rojo en el 3D. Pero bueno, he hecho lo que he podido. No sé, si tuviera que puntuar este graffiti del 1 al 10, le daría un 7. Yo creo que con un 7 y mucho estoy poniéndole. Pero bueno, decidme ustedes por comentario aquí abajo qué nota le ponéis. Le ponéis un 1, le ponéis un 10, le ponéis un 3. Te enseño el graffiti y me lo comentas por aquí abajo. Pero bueno, antes de comentar nada, ya sabes, tienes que ver el graffiti. Entonces, antes de enseñártelo, te voy a decir un par de cosas. Si te ha gustado el vídeo, oye, deja un like por aquí abajo que apoya muchísimo y me motiva a hacer muchos más vídeos. Suscríbete por un botoncito que pone por aquí abajo, suscribirse si no lo estás. Y ya que estás, dale a la campanita también para que te avise cada vez que subo vídeos. Y también cada vez que hago directo, porque siempre que hago un directo ya sabéis que pinto graffiti con vuestros nombres. Así que no te lo pierdas, suscríbete y dale a la campanita. Y así formas parte de esta familia tan bonita del mundo del graffiti. Bueno, y de arte también un poquito en general. Pero bueno, me callo ya, no me enredo más. Es que estáis deseando ver el resultado del graffiti. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!